Bueno, el siguiente paso es enseñaros con el tenedor este especial ya para hacer los agujeros para coser, cogemos una masa, por ejemplo la que yo tengo y marcamos el agujero con esto nos ayudamos a que salga el tenedor y así pues vamos marcando lo que es las puntadas con agujero ya incluido para coser estas fundas bueno pues esto es muy repetitivo y entonces pues ya lo veis como va voy a hacer esta y voy a parar para que así no se haga tan largo el vídeo y así podemos hacer más cosas luego os enseñaré pues como yo coso y ya está, a ver, esta herramienta la vamos a cambiar por otra si hace mucha curva pues entonces se coge también con los dedos también se aguanta esto lo que digo si hace mucha curva se coge un punzón de uno o de dos y así pues se hace la puntada mejor marcamos siempre esto para aprovechar que solo tengo el tenedor de cuatro pues marco y adelanto un poco vale me refiero a esto que marco esto y ahora pongo encima del marcado y así pues hago los cuatro agujeros a la vez si no haría solo tres vale me queda bien marcado y queda bien cuando pueda pues me compraré el tenedor de seis y así adelanto bastante más vale bueno pues esto es el marcado de la puntada para coser las hojas de las piezas de la puntada para coser pues ya está pues vamos a dejar de verminar